Señores, hoy comienza la nueva Champions League, hoy debuta el Real Madrid frente a Stuttgart, un partido, ojo, muy engañoso, muy engañoso y voy a decir por qué, pero antes de hacer esta previa con predicciones, datos y demás, me gustaría comentaros una mala noticia para el Barça, una muy mala noticia para el Barça. Recordad que, bueno, hace nada supimos de la lesión de Dani Olmo y muchos me comentabais, bueno, vuelve Fermín López, bueno, también está a punto de regresar al Frenkie de Jong, Gabi, pues bien, vamos a hablar de Fermín López porque después de haberse recuperado de su última lesión que empezó cuando se concentró en ese parón FIFA con la selección española, pues se ha vuelto a lesionar, es decir, se recuperó de esa lesión que tuvo en la pierna izquierda del recto anterior y se ha vuelto a lesionar, se ha vuelto a lesionar, pero ahora de la otra pierna, problema muscular de la otra pierna y le podría esto llevar a tres semanas de baja, tres semanas de baja, es decir, es un palo muy duro para el propio Fermín López, que evidentemente tiene muchas ganas de disputar sus partidos con el Barça, con Hansi Flick y parece que le cuesta arrancar con el tema de los problemas musculares. Ya sabemos que Fermín López jugó un poquito de euro, jugó todos los Juegos Olímpicos, luego como que volvió a concentrarse con la selección en este otro nuevo parón y ahí se lesionó en el entrenamiento. Carga de minutos, carga de partidos, carga de intensidades y esto al final, seas joven, seas más viejito, el cuerpo te lo va a castigar y ahora la sobrecarga de minutos está pasando factura a Fermín López. Recordad el caso Pedri, recordad el caso Pedri, que ahora mismo Pedri se lesiona con mucha facilidad, espero que no pase, pero Fermín va en dirección si siguen abusando de él con el tema de los parones de selecciones. Se ha lesionado, insisto, lo ha confirmado el diario Sport, lo ha confirmado el mundo deportivo y que, bueno, se ha lesionado de esa pierna derecha. Para Palo, evidentemente para el propio Fermín, para el propio Barça, que, pues bueno, Fermín realmente es un efectivo muy interesante, que aparte puede jugar en muchas partes de la línea ofensiva de tres cuartos para arriba del Barça. Incluso podría haber ocupado la posición de Dani Olmo, que ya sabéis que estará algo más de un mes de baja, Dani Olmo, y es un futbolista muy importante. El rol que podría ocupar esto que hacía Dani Olmo era Fermín López, porque ni Frenkie de John jugaba de media punta, a lo mejor Gabi sí, a lo mejor Gabi sí, pero después de una larga adhesión de Gabi, a ver cómo vuelve también hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, esta era la noticia mala que os quería comentar del Barça y vamos a comentar un poquito de previa y vamos a terminar con otras noticias como la de Rodri, como la de Víctor Roque, ¿vale? Primeramente, el Real Madrid hoy debuta en la Champions, con este nuevo formato, con esta liguilla, ya sabéis que el Real Madrid tiene que enfrentarse a ocho equipos, cuatro en casa, cuatro fuera, y se va a enfrentar en esta ocasión su primer partido contra el Stuttgart. Tiene que quedar entre los ocho primeros en esta liguilla para pasar automáticamente a los octavos de final, ¿vale? Así que es un partido importante. El Stuttgart, ves el equipo y dices, son muertazos, o sea, este equipo son muertazos, o sea, esto no tiene ni pies ni cabeza que este equipo le pueda competir al Real Madrid. Pero sabemos cómo está jugando el Real Madrid últimamente, sabemos que el Real Madrid, pues bueno, si no le mete la marcha más, pues es complicado. Y el Stuttgart, señores y señores, aunque ahora mismo esté a mitad de tabla de la Bundesliga, ¿vale? Están los décimos, es decir, han ganado un partido, han empatado otro, y han perdido otro, la temporada pasada quedaron por delante del Bayern de München. Quedaron segundos en la Bundesliga, es decir, primero quedó el Leverkusen, segundo Stuttgart, tercero el Bayern de München. Es un equipo que realmente estaba, por lo que yo vi de la temporada pasada, estaba bien trabajado, mucho físico, mucha potencia, sobre todo, mucha altura, y bueno, es un equipo que realmente si te juega a nivel físico, si el Real Madrid juega al 50%, está claro que este partido está perdido. Así que el Real Madrid debería de, bueno, ponerse las pilas de una vez y que realmente, bueno, convenzca en los partidos y los saque adelante. Sabemos que el Real Madrid en las últimas Champions League, en la fase de grupos, como que lo ha jugado a medio gas. Esto ya no es fase de grupos, ¿no? Esto ya es liguilla, esto ya cuenta, ¿no? En lo que viene siendo la clasificación, y si no quedas entre los ocho primeros, te complicas bastante. Te complicas bastante porque ya entrarías en los playoffs, etcétera, ¿vale? Y eso para mí sería una vergüenza que el Real Madrid no se clasificara entre los ocho primeros de todos los que hay. Considero que puede ser, lo dicho, un partido difícil para el Real Madrid, aunque a priori con la plantilla del Real Madrid. Si juegan al 100% y concentrados, no tendría que haber ningún problema. De hecho, es la primera vez que nos enfrentamos a este equipo en Europa. Es la primera vez en la historia, por lo que no puedo sacar historial. Y bueno, en la alineación del Real Madrid creo que está bastante clara. Courtois en portería, Fernández y Carvajal en los laterales, pareja de centrales con Militao y Rüdiger. Centro del campo, atención, porque volvería Chua Mení, volvería Bellingham y estaría junto a Fede Valverde. Y arriba estaría formado por Vinicius Júnior, Mbappé y Rodrigo Góez. ¿Resultado final? Hombre, yo pienso que el Real Madrid va a ganar por dos goles a cero. Dos a cero, creo que acabaría ganando el Real Madrid. Ahora no me consta si esto se fuera en casa, pero bueno, que el Real Madrid va a ganar por dos goles. Porque realmente a mí me... A ver, que si el Real Madrid gana por la mínima o incluso veo un pinchazo del Real Madrid rollo empate, es que no me extrañaría viendo la referencia de las últimas jornadas. Es decir, los partidos que el Real Madrid ha ganado en la Liga, los partidos que el Real Madrid ha ganado en la Liga, los ha ganado sufriendo. Es decir, contra el Valladolid, pese a que sea un 3 a 0, ganamos sufriendo. Y fuimos con 1 a 0 hasta el 1,88. Luego en el descuento marcamos dos más. Contra Real Sociedad, ganamos 2 a 0, pero ganamos 2 a 0, lo he dicho, en la última jornada, con dos goles de penalti y la Real antes nos había pegado tres palos. Empatamos contra el Mallorca, empatamos contra Las Palmas. Es decir, luego contra el Betis, que también marcamos uno y luego marcamos otro de penalti. Es decir, las cinco jornadas del Real Madrid han sido muy sufridas. No ha habido ningún partido que hayamos ido sobrados. Es verdad que contra el Betis, por cierto, hubo un robo ahí escandaloso del Real Madrid, pero en definitiva creo que el Real Madrid no ha ido sobrado en ningún partido de los cinco y no son rivales muy exigentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el Real Madrid realmente o le pones un partido exigente o realmente no les apetece jugar al fútbol. Es como que no le ponen actitud, dicho por Carlo Ancelotti incluso, que no hay actitud en el equipo y si realmente en este ya inicio de la Champions no le ponen actitud y ganas, yo os digo que este partido se pincha. Pero como quiero creer que, bueno, la Champions es otra historia, es otra historia, y aquí ya los puntos son muy importantes, creo que el Real Madrid hará, pues bueno, un partido decente. No digo una exhibición, pero un partido decente ganando, pues, dos goles a cero. Dejadme, si queréis, en la caja de los comentarios vuestra opinión. De hecho, os he puesto en la pestaña de comunidad una encuesta donde ahí podéis valorar qué va a pasar en este partido. Que, por cierto, estoy en un lugar muy especial. Si queréis saber dónde estoy, en Instagram, JKZLive, voy a compartir unas cuantas historias para que flipéis un poco, ¿vale? Para que flipéis un poco, JKZLive, insisto, en Instagram, ¿vale? En TikTok, ya sabéis que también tenéis contenido, JKZLiveTV. Y bueno, sobre el tema de Rodri, ¿vale? Que, bueno, Rodri pues se ha quejado un poco, ¿no? De la carga de partidos, que incluso esto, pues habría que ponerse hasta en huelga y tal. Pues el Real Madrid se habla de que está atento, ¿no? A la posible sanción del City. Es decir, para el Real Madrid, mucho mejor que sancionen al City por ese cargo, o esos cargos, ¿no? Que tienen 115 cargos, 115 acusaciones, ¿no? Saltándose las normas del Fair Play, si finalmente, y que esto se va a decidir muy pronto. Es decir, si es culpable, vamos a ver la sanción que se llama, porque puede ser una sanción histórica e importante. De hecho, esto se le llama el juicio definitivo, ¿no? O el juicio, el gran juicio. No recuerdo cómo se llama el juicio este, pero es muy importante. Y claro, aquí el Real Madrid podría aprovechar. Ya sabéis que el Real Madrid va detrás de Rodri, de Rodrigo. Y si finalmente el City se va a segunda o tal, pues bueno, puede que se desvalije el equipo. ¿Qué pasará con Haaland? ¿Qué pasará con Rodri? ¿Qué pasará con Kual? ¿Con tal? Y ahí, pues, el Real Madrid podría pescar un poco. Bueno, el Real Madrid y todos los equipos del mundo, evidentemente, de Europa. Los que tengan pasta. Y luego, pues también, aparte de Víctor Roque, me gustaría acabar con esta noticia. Viene de Goal. Dice que Víctor Roque quiere quedarse definitivamente en el Real Betis, ¿eh? Después de una etapa decepcionante en el Barcelona. Es decir, se siente mucho cariño en el Betis, se siente respetado, se siente incluso, pues, respaldado, ¿no? Por su afición. Y que aparte, pues, ha entrado con... Bueno, ha entrado de pie, ¿no? Marcó en su debut en el campo del Betis. Y, bueno, ha vuelto a recuperar la sonrisa, ha vuelto a recuperar la confianza. Y está bien. Mucho mejor que con el Barça, que no para de tirar de pullas, de que, pues, fue absolutamente decepcionante y no era lo que él esperaba, ¿no? Así que, bueno. Aquí os dejo con este vídeo, con noticias, con la previa del Real Madrid-Stuttgart. Así que dejadme vuestro like si queréis en la caja de los comentarios. Y nos vemos más tarde en un vídeo de noticias. O ya directamente a las 9 de la noche, hora española, para reaccionar a ese partido de la Champions League. Un saludo y hasta después. Chao.